Después de varios reportes de perros que se presumen son callejeros y que han tenido comportamiento agresivo con algunos transeúntes, además de denuncias de ataques a personas por caninos en la vía pública, el Centro de Atención Canino y Felino acudió a resguardar a los animalitos y ponerlos a salvo en sus instalaciones que se encuentran a un costado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. La Presidencia Municipal en todo momento vela por la integridad de los animales rescatados de la calle y provee de facilidades para su resguardo y posterior adopción. Si los perros rescatados tienen dueño, pueden acudir a las instalaciones del Centro de Atención Canino y Felino para que se recupere a su mascota. Asimismo, si algún ciudadano está interesado en adoptarlo, podrá acudir al mismo lugar y el cachorro que elija le será entregado ya esterilizado y de manera gratuita. La dependencia invita a la ciudadanía a cuidar a sus mascotas, evitar que estén libres en la calle y acudan a vacunarles en cada campaña, además de esterilizarles para evitar que los cachorros sean abandonados en las calles. Durante el mes de enero del presente año, en el Centro de Atención Canino y Felino del municipio se han llevado a cabo 139 esterilizaciones, 11 adopciones y 43 mascotas vacunadas. Entre perros y gatos, asimismo, actualmente se encuentran 16 animales resguardados para que quien desea adoptarles acudar a realizar los trámites correspondientes.